Tu sueño es salir adelante en Canadá y en todas las redes sociales te están bombardeando con lo bonito que es este país y te cantan las oportunidades que ofrecen, pero para ti ya a este punto todo es una completa mentira porque estás enviando tu CV y ni te dan las gracias por participar. Entonces te preguntas de qué trata. Ya viste todos los tutoriales, todos los videos en internet y nada. Bueno, quédate porque estás a punto de presenciar esta mini masterclass totalmente gratis para que corrijas ya ese documento y logres tener éxito en tus próximas solicitudes. Yo soy tu amiga Paloma Lascana, una latina en Canadá. Te pido por favor que me regales un like, que te suscribas y que actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y por supuesto para que seas parte de nuestra comunidad. Querida comunidad latina en Canadá, este es un video que no se han atrevido otros a mostrar como verdaderamente es. ¿Por qué? Porque no quieren que sepas esta información ya que muchos te la venden. Si no sabes inglés o si tienes un inglés básico, te voy a dar unos súper, súper tips que estoy segura aún desconoces. Este es el video más solicitado y yo diría que más importante de mi canal, tu canal, puesto que estoy a punto de revelarles datos que posiblemente desconocen sobre la elaboración correcta de un CV u hoja de vida estilo canadiense. Y como ya saben que a mí me gusta investigar todo a fondo, pues su amiga latina en Canadá se dio a la tarea de conseguir material de personas reales como tú. Estuve platicando con suscriptores que ya obtuvieron su oferta laboral y vamos a estar viendo los puntos clave que hicieron ellos para que pudieran ser seleccionados desde su país. Alguna información la voy a tener que eliminar por privacidad. Ellos así me lo pidieron. Este video honestamente les servirá no solamente si quieren aplicar a Canadá, sino cualquier trabajo en otro país o incluso en su país. ¿Por qué? Porque van a aprender esta metodología para poder vender su persona ante cualquier reclutador en una competencia de este tipo. Si tú no has visto, por cierto, mi video, por esto no te contratan, te pido por favor que vayas y lo revises porque te ayudará a reforzar los errores más comunes que cometemos los latinoamericanos. Ahora bien, vamos a suponer que tú vas a conocer a alguien por primera vez. Lógicamente tratas de venderte bien porque las primeras impresiones son muy importantes. Bueno, aquí es lo mismo. Tú te quieres vender en el mercado canadiense. Entonces tú se ve, debe ser perfecto o casi perfecto. Es tu única oportunidad. Los reclutadores reciben miles de hojas de vida todos los días por parte de personas de todo el mundo. Y tú quieres llegar y decir con permiso, aquí estoy yo. Y eso únicamente lo vas a lograr, ¿sí? Haciendo lo que ellos piden de acuerdo a los estándares de Canadá. Un error muy pequeñito va a provocar que la oportunidad se te vaya de las manos. Aunque tú seas la persona ideal para ese puesto, aunque esté hecho a la medida para ti, va a llegar alguien que supo vender sus habilidades mejor que tú y quedaste eliminado. Habiendo dicho esto, quiero recordarte que nadie te conoce más que tú. Nadie. Hay servicios en donde te cobran por realizar tu CV y está muy bien porque te ahorra tiempo, pero no te garantiza al 100% el éxito. ¿Por qué? Porque tú tienes que indagar dentro de ti, dentro de tus cualidades, tu historia, lo que a ti te hace mejor que el resto de los que quieren lo mismo que tú, ese puesto que los traiga a Canadá. Primeramente, debes saber que el CV de Latinoamérica es muy diferente al canadiense. Vamos a basarnos en un método de elección de las tres C. ¿A qué me refiero con esto? Muy bien. Tu CV debe tener cierto carácter de confidencialidad, debe ser conciso y debe ser congruente, confidencial. Nada de fotografía ni información personal demasiado detallada. En Canadá es ilegal que te discriminen por tu sexo, género, estado civil, religión, etc. No lo incluyas, por favor, porque vas a ser descartado automáticamente. Escribe tu nombre y correo electrónico personal para que te contacten. Aquí te muestro cómo esta persona simplemente decidió escribir su primer nombre, primer apellido y un correo electrónico fácil de teclear y de reconocer. Número 2. Conciso. En nuestros países, entre más información es más sorprendente, aquí no. Nada de información de relleno, ni siquiera. La gente que tiene toda una vida de estudios y de experiencia se atreve a enviar un CV con más de dos cuartillas. Una cuartilla, una y media máximo. Número 3. Congruencia. Es decir, tu CV debe estar relacionado directamente al empleo. No incluyas gustos personales, pasatiempos, ni aptitudes, o cualidades que sean muy obvias. Por ejemplo, honestidad, amabilidad, trabajador. Se supone que tú debes ser todas esas cosas. Entonces, incluirlo es innecesario. Cursos que tú tomaste hace muchos años ya no, ya caducaron, ya están obsoletos. Y es falta de respeto al reclutador, ya no van ahí. No incluyas, por ejemplo, tus estudios de primaria a menos de que sean tus únicos estudios, ¿ok? Tampoco incluyas experiencia que sea irrelevante en el puesto que tú estás buscando. Habiendo dicho esto, vámonos a lo que tú debes hacer y lo que va a ser crucial para que te contraten. Este es el orden más común de un Canadian CV. Número 1. Encabezado con nombre, título de empleo e información de contacto. Número 2. Objetivo o resumen, que es básicamente una pequeña presentación tuya. Debe de ser corta, concisa, muy específica. No puedes hablar de forma demasiado general. Algo genérico también. Recuerda que es acerca de ti, que no sea igual al de otros. Número 3. Experiencia laboral. 4. Educación. 5. Habilidades. 6. 6 secciones adicionales. Y aquí puedes añadir licencias, idiomas, voluntariado, publicaciones, premios, logros. Por favor, añade solo las cosas que sean más nuevas, cosas muy importantes, muy relevantes. Vámonos con el formato. Para los que no sepan utilizar Word, no se preocupen. Denle clic en la descripción del video y ustedes van a poder descargar un archivo que ya tiene el formato de letra, viñetas, todo. Ya nada más ustedes lo van llenando con su información. Yo lo hice específicamente para ustedes, para mis suscriptores. Entonces, no se preocupen. Pero en esencia, la letra debe de tener alrededor de 11 puntos. Una fuente típica. Asegurarse de que estás aliviando el trabajo del reclutador. Añadiendo algunas letras en negritas, otras subrayadas. No escribas párrafos ni oraciones muy largas. Aquí, eso no. Detalla a través de viñetas. Con oraciones cortas. Cada uno de los puntos. Finalmente, pero el más importante. Yo creo que esta es la información más importante de todo lo que te he comentado. Claves para ganar si tú eres extranjero. Te voy a ser sincera. No vas a tardarte una hora, ni dos, ni tres. Podrías tardarte días en pulir tu hoja. Puedes ver este video por partes, repetir lo que no te quedó claro, etc. Aquí se va a quedar el video. Yo no lo voy a bajar. Vamos a hablar sobre cada uno de los filtros para que puedas ir pasándolos y que logres esa tan anhelada entrevista de trabajo. El primer filtro, y que muchas veces no quieren que tú sepas, es que las empresas comúnmente utilizan unos algoritmos computacionales. Nada más aquí en la comunidad latina en Canadá. Ustedes ven, somos demasiados. Entonces, esos filtros lo que hacen es identificar coincidencias de palabras entre lo que se publicó en la vacante y las palabras que están en tu CV. Por ejemplo, tenemos esta vacante de cocina. Esta persona que fue seleccionada escribió esto en su CV. Identifica que tiene palabras iguales, palabras similares. Mucho cuidado, porque en este filtro usualmente eliminan a más de la mitad. Segundo filtro, ahora sí, un humano va a leer tu CV y va a ver quién se vendió mejor. Van a evaluar quién tiene más experiencia, mayores capacitaciones, quién está descrito de forma más cuantitativa en lugar de cualitativa. ¿A qué me refiero con esto? En lugar de mucha descripción con palabras bonitas, hechos, números brutos, porcentajes, cantidades que describan, si tú has mejorado un proceso, cuánto le has ahorrado a una empresa, etc. Por ejemplo, esta persona del área de marketing escribió Esto no es lo mismo a decir, bueno, yo de marketing logré aumentar las visitas en las redes sociales de la empresa. No, me estás dando los números y se ve impresionante. Me estás diciendo, mira, por mes, en cinco meses, esta es la cantidad que yo logré. También, cuando se trata de vender, es importante entender que tus oraciones deben de comenzar en tu CV con verbos de acción. Aquí puedes ver estos ejemplos de esta suscriptora que fue seleccionada como secretaria. Fíjate cómo comienza. Produced, reports, prepared, planned. Todos los está comenzando con verbos de acción. Tercer filtro, el inglés. En muchos trabajos, aunque te pidan un nivel de inglés básico, esto no quiere decir que presentes tu CV en español o mal hecho en inglés. Uno de los métodos que les voy a compartir es el siguiente. Voy a escribir esta oración tal cual en español. Y observen, se traduce en Google Traductor automáticamente de forma perfecta. Sin embargo, deben ser oraciones cortas y gramaticalmente correctas en el español. Si las extiendo, habrá más oportunidad que el software de Google Traductor se equivoque. Entonces, Google Traductor es una gran herramienta si tú sabes utilizarla. Si dudas de esta herramienta, puedes utilizar también la aplicación Grammarly que te corrige las oraciones en inglés que tú estás escribiendo. Y si todavía tienes dudas sobre la oración que arrojó Google o sobre lo que te corrigió Grammarly, te voy a compartir este tip. Si copia y pega en internet, entre comillas, esa palabra de la cual no está seguro o esa expresión, eso va a funcionar como motor de búsqueda. Si aparecen decenas y decenas de páginas, entonces es correcto. Si aparecen solo unas pocas, lo más probable es que esté mal escrito. Por último, pero no menos importante, suponiendo que pasaste esos tres filtros y el empleador tiene tres hojas de vida enfrente, el tuyo quizá es el mejor, pero no estás en el país, no estás en Canadá. Y bueno, los dos realmente no cumplen con lo que el empleador está buscando. Pero para evitar que tú seas eliminado, escribe en alguna parte de tu CV como él alguna opción para el empleador. Por ejemplo, él es de México y el país México es exento del LMIA. Y él lo escribió. Entonces tú tienes que darles el como sí. No estoy en el país, pero mira, te conviene traerme. Con estos pasos que yo les estoy compartiendo, les aseguro que su documento va a tener un gran plus. Si ellos pudieron, créanme que ustedes también. No son diferentes, son también latinoamericanos que estaban buscando una sola oportunidad. No se desmotiven, sigan intentando y no olviden revisar este video para mayor información. Cuéntenme si les gustó este contenido, porque creo que sería muy conveniente también traerles el material de la Cover Letter. Otro documento sumamente importante para las aplicaciones. Quiero agradecer muchísimo a las personas que contribuyeron con este material para que ustedes pudieran aprender un poco más sobre las cosas que hicieron bien y que pudieron traerlos a Canadá. Yo soy su amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses.